Aunque al principio de la animación era necesario reciclar algunos dibujos para ahorrar tiempo de trabajo, con el paso del tiempo esta práctica se ha convertido en una auténtica mina de curiosidades. En concreto hablamos de las pequeñas sorpresas que se suelen incluir en algunas películas relacionadas entre sí, popularmente conocidas como easter eggs. A continuación te revelamos las relaciones más curiosas entre los miembros de la extensa familia Disney. ¡Vamos con el video! 1. En la película de animación de Frozen, las princesas Elsa y Anna quedan huérfanas a temprana edad, por culpa de que ambos progenitores se pierden en una travesía marítima. Los autores de la cinta dijeron que en realidad estos no habían muerto, sino que habitaron una pequeña región lejana. Varios aficionados remarcaron el hecho de que la historia encaje a la perfección con la de Tarzán, ya que de hecho este guarda un colgante con un extraño parecido al de la madre de las princesas. ¿Serían hermanos? 2. Una relación extremadamente curiosa está sobre el árbol de enredados, que reposa nada más y nada menos que Pinocho. En la película de la Cenicienta, una mujer que comienza como criada es maltratada por sus hermanastras y por su madre adoptiva durante gran parte de la cinta. Pero al llegar a una edad adulta, nos encontramos con un príncipe cuyo padre quiere verle casarse. Lo curioso es que en otra película de Disney, más tardía, el mismo personaje aparece como público de la boda de la sirenita. 4. En la película de Frozen, en la escena de coronación, vemos a muchos invitados. Lo cierto es que entre el público se coló una princesa que todos conocemos. En concreto se trata de Rapunzel, la protagonista de la película Enredados, cuando se cortó el pelo. 5. Cuando queremos remontarnos a las épocas más oscuras de Disney, tenemos que hablar del primero de sus grandes fracasos, el Caldero Mágico. Pero aunque fuese un auténtico fracaso para la productora, lo cierto es que quiso reciclar algún dibujo para la posteridad, utilizando un pequeño guiño a la película de Peter Pan, utilizando una de sus protagonistas, Campanita. En la escena en la que los personajes principales se encuentran en una zona de hadas. 6. Cuando Jane se presenta ante Tarzan, trae consigo una serie de artículos. Entre ellos destaca el hecho de que haya un juego de tazas y teteras que recuerda a la señora Pops de La Bella y la Bestia. Puede que no fuera casualidad, ya que de hecho, ella lleva el mismo vestido que llevaba la que podría ser su ancestro. Sin duda, esto haría que ambos fuesen miembros de la realeza, aún sin saberlo ninguno de los dos. De nuevo, los ciclos de Disney se cierran. 7. Volviendo al tema de Bella, esta muestra claramente su afición por la lectura. Explícitamente habla de un libro que es su favorito, que versa sobre una princesa que conoce a su príncipe en un reino lejano. La historia tiene pequeñas referencias a la magia, con diferentes encantamientos y habla sobre los conflictos amorosos. En realidad, se trataba del cuento de las mil y una noches, en el apartado de la historia de Aladín y el genio. 8. En el jorobado de Notre Dame, podemos observar a Bella leyendo mientras pasea por las calles parecinas. Pero también podemos ver a Pumba, e incluso a un personaje con alfombra mágica. 9. Estas han sido las conexiones entre princesas de Disney. Espero que te haya gustado la atención y que te haya agradado. Comenta que te apreció el video y si tú conoces algún dato interesante, no olvides comentarlo. 10. Gracias por ver el video.